¡Aplausos! ...y los cielos, y los cielos. ¡Y los cielos y todos ustedes! ¡Aplausos! 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 ¡Nuestros cielos daños que han recibido a mi querido hijo, Juan Carlos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Más! ¡Ok! Aquí no más para atrás No, todavía más Si me quitamos aquí más para atrás ¡Más! ¡Ok! Vamos a ver El Corpo ¡Ok! Vamos a cantar juntos El Conferorno Feliz El Corpo ¡Muy bien! Bienvenidos a todos y todas invitados Les invito a que cantemos Un hermoso y maravilloso Feliz cumpleaños A mi querido hijo Don Bosco A la una A las dos Y a las tres ¡Muy bien! Es un hermoso y maravilla Que me gustan sus Y a las tres ¡Gracias! ¡Gracias!